Sigue estas recomendaciones para usar el servicio de videomensajes por WhatsApp del Centro de Relevo. ¡Se me olvidó! Le presté mis guayos a mi amigo oyente, pero no me los ha traído. ¡Y los necesito urgente! Al momento de usar tu celular para grabar el video, no lo sostengas con una mano y con la otra hagas señas, ni lo acerques mucho a tu cuerpo. Mejor ubica el celular en un espacio cómodo. Ten en cuenta que si tienes mucha luz atrás, el video quedará oscuro y el intérprete no podrá ver bien las señas. Mejor tapa la luz del fondo, así el video quedará más claro. Tampoco hables muy rápido y recuerda, el video es de máximo 2 minutos. Hola, por favor una llamada. Hola amigo, ¿te acuerdas de los guayos que te presté? Es que hoy tengo partido y los estoy necesitando. Porfa, tráelos. Por favor, confirmame la hora a la que vienes. Gracias, chao. Recuerda que después de enviar el video, debes enviar un texto con estos datos. Tu nombre, tu ciudad, nombre a quien llamar, ciudad de destino y número de teléfono. Después de enviarlo, no te desesperes si no recibes una respuesta de inmediato. Es porque los sordos de toda Colombia están usando este servicio y los intérpretes hacen las llamadas en orden de llegada para realizar un servicio de calidad. Es bueno que seas cortés cuando uses este servicio. Puedes saludar, decir por favor una llamada, en fin, hacerlo de una forma amable. Además, los videos que envíes no los decores con figuritas ni cosas chistosas. Tampoco preguntes información personal al intérprete, pues este servicio es solo para los videomensajes. De esta manera tendrás una excelente comunicación. Ya viste las recomendaciones. Ahora las puedes aplicar para que cuando uses el servicio de videomensajes, tengas una buena comunicación. Adelante, usa los videomensajes.